¿Qué ha pasado? Ahí está este señor, Alan García Pérez. ¿Se acuerdan que habían todos estos rumores sobre si solamente había consultado con Uruguay por un potencial asilo o con otros países? ¿Se boceaba Costa Rica? Bueno, no estábamos tan lejos de la verdad, las versiones periodísticas. Ya lo confirmó el presidente de ese país, Carlos Alvarado. Ha dicho que sí, que efectivamente se le consultó sobre una idea de un posible asilo político para Alan García. ¿Qué ha dicho el presidente Alvarado? Que este final no se evaluó, no se tramitó por los procesos judiciales que tiene el expresidente García en el Perú. El expresidente Alan García pasó su segundo día al interior de su vivienda ubicada en Miraflores, a disposición de las investigaciones, como él mismo afirmara en una carta el último lunes. Luego de una mañana sin novedades, en la tarde llegaron los congresistas apristas Jorge del Castillo, Javier Velázquez Kesken y Mauricio Mulder. En los minutos se sumaron el también parlamentario Elías Rodríguez y el exministro Luis González Posada. Todos se reunieron con el exmandatario en estricto privado. Este encuentro se lleva a cabo luego de que el presidente de Costa Rica firmara en una entrevista brindada a la cadena CNN el interés de García Pérez por solicitar asilo diplomático en su país la semana pasada. Mientras el gobierno uruguayo evaluaba la solicitud de asilo político, personas cercanas al expresidente Alan García hicieron el mismo pedido a la embajada de Costa Rica el último jueves. Una información confirmada, nada menos que por el propio presidente de este país, Carlos Alvarado, a través de una entrevista brindada a un medio extranjero. Queda confirmado entonces que el exjefe de Estado buscaba alternativas para salir del país y evitar la justicia. De acuerdo al mandatario costarricense, este pedido no estuvo ni está presente en sus planes, pues dejó claro que respeta los procesos judiciales en el Perú. Agregó que la solicitud fue a modo de consulta, más no de carácter oficial. Así las cosas, el exjefe de Estado se mantendrá al interior de su domicilio a la espera de alguna citación o requerimiento fiscal.